de la mañana con once minutos diecisiete grados la temperatura actual vamos a saludar a justamente nuestra próxima invitada el día de hoy aquí en información y análisis la señora Liliana sallas viceministra de el ministerio de la mujer hablando sobre la ley y medidas sobre violencia contra la mujer también en este bloque como está viceministra gusto saludarla buen día muy buenos días un gusto el gusto es mío realmente y les agradezco un espacio para hablar del ministerio de la mujer y su compromiso con las mujeres en situación de violencia muchísimas gracias por su tiempo para con nuestra audiencia también que nos sigue todos los días la situación como está en medio de la pandemia se ha ha empeorado el hecho de la violencia contra la mujer no creemos que esta situación de emergencia sanitaria covid diecinueve nos comprometió aún más a fortalecer los mecanismos de prevención de atención y seguimiento a mujeres en situación de violencia así como a mujeres afectadas por la situación de trata de personas y en una primera fase donde se compendía a la ciudadanía a quedarse en casa el ministerio de la mujer vio que hay muchas mujeres que podrían estar en una situación emergente de violencia o aquellas que ya son víctimas de violencia si van a haber comprometidos los servicios en razón de que tuvimos que prescindir en una primera y segunda fase de la atención presencial y fortalecer nuestras líneas de emergencia como el 137 que es la línea gratuita que funciona 24 horas y también incorporar líneas de atención a través de dos números del whatsapp y finalmente fortalecer los servicios a través de estas líneas y de la atención a nuestras usuarias por medios telemáticos podemos hablar de un aumento del 78 por ciento de los registros en las llamadas del 137 y que nos obligó también a trabajar en dos protocolos un protocolo del ministerio de la mujer de la atención prevención y seguimiento a mujeres víctimas de violencia y de trata de personas y un protocolo para el ingreso de las mujeres con sus dependientes hijos hijas a nuestros albergues porque el ministerio de la mujer dentro de los servicios que ofrece es la posibilidad de que las mujeres tengan a dónde ir y en ese sentido tenemos un albergue a un albergue en central otro en capital y otro en el departamento de canindeyu y así también con la gobernación del del departamento itapúa cuenta también con un albergue para víctimas de violencia estos servicios hemos fortalecido porque esta situación de pandemia del kobe 19 verdad viene a potenciar otra situación de pandemia reconocida por naciones unidas que es la violencia contra las mujeres y los feminicidios en su forma más extrema de violencia contra la mujer le pido que se quede un minuto con nosotros tenemos que hacer una breve pausa la vuelta de la pausa vamos a andar más detalles también en esta situación le pido números también que nos pueda aportar porque eso va a ser interesante ver las estadísticas y contrastar esto que usted nos acaba de mencionar eso en un rato más como no pasaron cuatro meses de ver repetición tras repetición tras repetición pero al final del túnel siempre hay una luz y el momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo de volver a inflar las redes con cada gol para vivir la mejor de todas las vueltas la vuelta del fútbol viví toda la pasión de la copa de primera exclusivo por tigo sports contrata tu plan de tv desde 105 mil guaraníes por tres meses tigo sponsor oficial del fútbol paraguayo con intervisa banco aprovechando este beneficio adelantos en efectivo a tasa 0% paga hasta en 10 cuotas sin intereses con todas tus tarjetas de crédito y retira de cualquiera de nuestros cajeros automáticos de la red infonet solicita ya la tuya al 415 9000 intervisa banco estamos hoy al día martes también dieciocho de agosto de este dos mil veinte temperatura actual de diecisiete grados aquí en información y análisis estoy hablando con doña liliana salla viceministra de la mujer hablando sobre la ley y medidas sobre violencia contra la mujer le decía viceministra el tema de los números cómo podemos reflejar esto que nos dijo en el primer bloque en materia de números hicimos un análisis en lo que hace a este primer semestre de enero a julio y tenemos un total de verdad de mujeres atendidas de 1.187 para total de mujeres atendidas dentro de eso verdad es muy importante esta cifra porque si comparamos estas cifras no nos llegan a través de los servicios de atención a mujeres, que es CEDAMUR, que es el servicio de atención que va, entienden, primeras usuarias, es decir, que concurren al ministerio por primera vez, tuvimos 741 en total en el primer semestre. En lo que van los casos que ya son usuarias y le hacemos un seguimiento, tuvimos 446, casi digamos el 50%, ¿verdad? Y un total de servicios prestados de 2.510 servicios. Eso es lo que hace a CEDAMUR. En lo que hace a la línea 137, que es esta línea gratuita que te mencionaba, donde cualquier persona que tenga conocimiento de que hay una mujer en situación de violencia, llama a esta línea y puede tener asesoramiento, puede tener contención psicológica y puede tener también una articulación con otras instituciones, hemos recibido un total de 10.303 llamadas de enero a julio, de las cuales 4.229 llamadas fueron llamadas de violencia. Esa es la cifra que nos interesa, porque son justamente aquellas mujeres o aquel vecino que respondió a esa campaña del Ministerio de la Mujer, que dice, metete, donde ante esa situación de encierro, les pedíamos a la sociedad que se comprometa y que llame al 137 y que nos comunique si hay alguna mujer en situación de violencia. Creo que tuvimos algunos ejemplos que fueron muy visibles, como aquel caso ocurrido en un shopping donde una mujer en el estacionamiento estaba siendo testigo de que una pareja estaba teniendo una discusión y donde el agresor era el hombre y le violentaba a su pareja. Y comunicó, ¿verdad?, al 137 y pudimos intervenir y pudimos articular con el Ministerio Público. Entonces, estas son algunas de las cifras. Aparte, tenemos también que hemos prestado un total en este primer semestre en lo que hace al asesoramiento de 7,639 casos asesorados, 834 casos de articulación y seguimiento, y en lo que va de la información, 547 casos. Y en lo que hace a nuestros albergues, como hablábamos en ese primer bloque, tenemos un total de mujeres que ingresaron de 36 mujeres, ¿verdad?, que incluyen también 41 hijos que ingresaron acompañando a sus madres. Tenemos un enero con 11 ingresos, febrero 5, marzo 6, cuando empezaba la situación de pandemia, abril 4, mayo 3, junio 3 y julio 4. Entonces, es importante que la sociedad conozca que sobre todo, ¿verdad?, tenemos estos servicios de atención. Ahora ya estamos con una atención presencial desde el mes pasado, tanto en Ciudad Mujer de Villaliza, como nuestro servicio de CEDAMUR, con un protocolo riguroso que cumple con las exigencias del sistema sanitario y que las mujeres pueden venir a consultar presencialmente a través de un agendamiento. Viceministra, le pido que se quede un minuto más con nosotros. Tenemos que hacer la próxima pausa y a la vuelta nos comenta justamente cómo acceder a estos beneficios también que se cuentan desde el Ministerio de la Mujer. Cómo no. Gracias. 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 Pasaron cuatro meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por tres meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Pasaron cuatro meses de este encuentro que tenemos hoy con la viceministra del Ministerio de la Mujer, la señora Liliana Sayas. Viceministra, ¿cómo la gente hace para acceder a los servicios en este caso del Ministerio de la Mujer? Bueno, además de la línea 137 yo te mencionaba que habilitamos dos líneas de WhatsApp previendo ya la posibilidad de que haya algún tipo de congestionamiento al querer acceder a la línea 137 o a la línea 911 de emergencia de la Policía Nacional y son el 0981 11-21-27 y 0981 11-0104 corresponden, aquí serán atendidas por el equipo técnico de la Dirección General contra toda forma de violencia también las líneas de Sedamur el 021-45-2060 45-2061 y 49-11-76 es importante saber que el Ministerio de la Mujer no está centralizado aquí en la capital, contamos con centros regionales de mujeres tanto en Ciudad del Este, Filadelfia, Uruguatú y Pedro Juan Caballero también con sus líneas telefónicas y Centro Ciudad Mujer pueden llamar para ese agendamiento al 41-24-000 además de todo esto, tenemos los correos electrónicos tanto de Sedamur como de la Dirección de Trata como de Centro Ciudad Mujer y es importante volver a repetirle que contamos con estos albergues para estas situaciones donde la mujer no tiene donde ir y desde el Ministerio de la Mujer de conformidad a lo que establece la Ley 57-77 activamente estamos trabajando en la Mesa de Prevención a la Violencia contra las Mujeres conocidas como Mesa Previn donde hay alrededor de 17 instituciones comprometidas donde están representadas estas instituciones y donde también está representada la sociedad civil en estas mesas tratamos justamente estos temas que nos comprometen a poder tener una mejor articulación no solamente con el sistema de justicia sino también con el sistema de salud y con las demás instituciones que están comprometidas con políticas públicas que hacen a este desafío que es erradicar la violencia que sufren las mujeres y cumplir con los compromisos de orden internacional tanto del sistema interamericano como del sistema universal desde el momento que el Estado paraguayo suscribió estos documentos y forman parte de nuestro ordenamiento jurídico conforme la Constitución Nacional Vice Ministra ¿Cuál es su mensaje para las mujeres en esta mañana que la están viendo? Que tenemos una ley tenemos la Ley 57-77 que es una ley integral de protección a las mujeres contra toda forma de violencia y estas violencias no solamente se dan en un ámbito privado o de relación de pareja están presentes en la comunidad y también puede ser hablado hoy en día de una violencia institucional cuando el Estado también no está cumpliendo con estos parámetros y el Ministerio de la Mujer como órgano rector en políticas públicas de derechos humanos sino en las mujeres y políticas de igualdad en lo que hace al compromiso también constitucional y convencional que veníamos hablando queremos transmitirle este mensaje a las mujeres que no están solas que estamos comprometidas con ellas que cada comunicado sienta una postura del Ministerio de la Mujer con relación a un hecho emblemático también representa a todas las mujeres que son víctimas de esos hechos pero tal vez aún no tienen la voz suficiente para llegar hasta el Ministerio de la Mujer por eso queremos comprometerle a la ciudadanía que de la violencia no se sale sola se sale con ayuda y todos debemos ayudar a esa mujer que no puede salir de ese círculo de la violencia y formalizar su denuncia pedir ayuda que llamen al 137 nosotros vamos a articular con las demás instituciones y no están solas Viceministra gracias por su tiempo con nosotros muchísimas gracias a ustedes por este espacio tengan una buena jornada Liliana Zaya con nosotros también aquí en información y análisis hacemos nosotros la pausa ya se llega el compañero José Stigarribia con la próxima nota como siempre los deseo que tengan una excelente jornada muy buenos días ¡Gracias! 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 pasaron cuatro meses de ver repetición tras repetición tras repetición pero al final del túnel siempre hay una luz y el momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo de volver a inflar las redes con cada gol para vivir la mejor de todas las vueltas la vuelta del fútbol viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por tres meses Tigo sponsor oficial del fútbol paraguayo